¡Sagitario! Esto ya va a empezar a levantar Y te va a estar dejando dinero Si tú traes un aumento de puesto Algo nuevo en tu trabajo Solamente trata de estarte haciendo baños de naranja En una cubeta con agua caliente Vas a rebanar naranja, limones y limas Y toronjas Eso es para estarte bañando Porque ahí de repente envidias de compañeros O personas ahí cercanas Como que despiertas de repente malas energías 3, 4 Si una persona del pasado quiere regresar contigo Querido Sagitario Ponle mucha atención Y sé más inteligente Si tú ya no quieres regresar con esa persona A amistades Cierra los ciclos Eso es para ti querido Sagitario Vamos a ver acá Querido Sagitario Ciclos nuevos ahí dentro de tu trabajo Si vas a estar concretando esas oportunidades laboral Ojo acá de este lado Una persona de tu pasado Si te divorciaste O traes una relación O algo pasó con una amistad O persona del pasado Hay que cerrar ciclos Si ya no quieres estar con esa persona Cierra ciclos Porque esta última quincena De diciembre Después del sábado Dice diciembre Hasta el primero de enero Van a estar regresando Personas del pasado Que te convienen Y hay unos que no te convienen Así que tienes que estar en alerta Esto es para mis amigos Del signo de Sagitario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!